Si se ve, porque está ahí Ahí ¿Quiénes son caras? Ya no le di a tiempo Ya manches Pero ahí le dijo de una vez el dinero Desde que entró... Ahí ya le di el balazo ¡Ah! Y fue revólver, fue revólver Ajá No se equivocó el perito Ya ve la mano Ahí se guarda su pistola, su funda ¿Se llevó las llaves? Sí ¿Se llevó las llaves? ¿Se llevó las llaves de aquí? Sí, todas las de aquí Ahí le quita el teléfono Se llevó todas las de aquí